hola amigos de youtube hoy aquí bienvenidos al canal de irrian sparks como pueden ver aquí estoy instalando el java para poder actualizar la versión estoy utilizando la versión de java para poder instalar el micrófono 6.5.4 sin problema para que no de problema y les recomiendo que no miren haciendo eso vamos a pasar al intro y enseguida volvemos con el tutorial y bueno amigos como ven todavía no sé qué le ha pasado bueno continuando ahí no sé qué pasó qué pasó qué pasó ok bueno nada mientras estamos instalando y damos un cerro que no sé por qué pasa inmediatamente pasemos a instalar el se instaló completamente lo que vamos a hacer es instalar en abrir esto ok entonces esto es lo que específicamente no quiero que hagan porque esto es lo que le va a dar un problema no lo hagan no lo hagan y ahora lo que digo después no lo hagan no lo hagan adelante en el vídeo un poquito un poquito no lo hagan no lo hagan entonces como pueden ver aquí voy a crear un backup para el minecraft o sea les recomiendo que creen un backup para eso crean carpeta y ponen mine back up vamos a hablar de lo mismo por tu opinión ok ok main backup entonces ya tengo la carpeta copiada ahora lo que voy a hacer simplemente es pegar que todos los elementos que tenía de la versión 1.5.2 o pasen a ese backup y no importa lo que pasa entonces que me falta bien ok seguimos esperamos que pase mientras tanto lo voy a pausar y bien como ya pueden ver ya se ha pasado completamente es un backup completo del minecraft que tengo aquí entonces lo que vamos a hacer es agarrar el backup y presione el botón delete o borrar pues se grabará todo entonces con caen en esto esta carpeta la deben extraer a mucho cuando quieran esto borrador 1 es mi opción por lo que voy a poner puto maya entonces muy mal no se quejen entonces aportar vengo acá borrador 1 y aquí tengo entonces lo que voy a hacer es abrir esto entonces me va a pedir un username aquí voy a poner el username que yo uso entonces aquí login va a crear una cuenta mientras tanto pauso y mientras aprovecho para comentarles que este es el especial de los 50 suscriptores segura ok ok una vez que hayan completado el proceso simplemente van a venir aquí no lo cambió pero simplemente no lo tengo que darle a deep profile vienen y hagan game driver code dicen esto ponen la resolución es lo que ustedes elijan entonces entonces tienen que darle al lanzo ok y simplemente es eso entonces ahora lo que tienen que hacer es no tienen que elegir la versión que quieren 1.6.2 o 1.6.4 en mi caso yo como era el general de la 2.6.4 elegimos solo 1.6.4 en lo que es que cargue y ya cae entonces simplemente es darle pay va a descargar y como no se lo que dura pongo pausa y no se porque pero ya se ha terminado el proceso de carga y me apareció y si tenemos la versión 1.6.4 totalmente 1.6.4 felicitaciones si lo han hecho conmigo no se porque no se si el 1.6.4 tiene ese logo pero no nos importa y en eso es por todo recuerden eso fue el 30.50 suscriptores para ustedes mis suscriptores tanto me llaman y me aprecian nada entonces nada eso fue todo suprimas el like comenten si quieren compártelo y si no también compartanlo y nada hasta la próxima mañana creo que llega el top 5 de los no sorpresa se los dejo sorpresa bye hasta la próxima chao chau chau